La persecución de la iglesia Dios es bueno, Dios es bueno Y dice, Hechos 5, el 37 al 42 La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Después de esto dice Se levantó Judas el Galileo en los días del censo Y llevó a mucho pueblo Pereció también él Y todos los que le obedecían fueron dispersados Y ahora os digo Apartados de estos hombres y dejarlos Porque si este consejo o esta obra Es de los hombres se desvanecerá Mas si es de Dios No la podré destruir No seáis tal vez Hallados luchando contra Dios Y convinieron con él Y llamando a los apóstoles Después de azotarlos Les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús Y los pusieron en libertad Y ellos salieron de la presencia del concilio Gozosos de haber sido tenidos por dignos De padecer afrenta por causa del nombre Y todos los días en el templo Y por las casas No cesaban de enseñar y predicar Su palabra Aleluya Oramos hermanos Amatísimo Padre Celestial Que estás en el cielo Señor En esta tarde Glorificamos tu nombre Y exaltamos Señor Tu presencia Dios digna De toda alabanza De toda adoración Permite que sea tu palabra Dios mío Aleluya Como tu palabra lo dice Que sea cortante Y que llegue hasta el Señor A nuestro profundo De los tuétanos De los huesos Señor amado Y rompe todo aquello Dios mío Que se quiera levantar Contra tu iglesia Contra tu pueblo Señor amado Te lo pedimos en el nombre de Jesús Si hay alguien aquí Que ha venido enfermo Si hay alguien Señor amado Que ha venido agobiado Que ha venido cansado Señor Esté en el lugar correcto Porque sabemos que tu presencia Nos hace descansar Padre Santo Te pedimos Señor Que te glorifique Señor Unge mis labios Señor Unge mi garganta Padre Que sea tu presencia Hablando Señor Que no sea yo Sino la presencia Señor de tu Espíritu Santo Bendice la iglesia Príncipe de paz Te lo pido en el nombre De Cristo Jesús Amén y Amén Póngase Puedes sentarse hermanos Denle un aplauso al Señor Amén Dios es bueno y maravilloso Y déjeme decirle hermanos Que la iglesia Pasó por tres etapas Hubo la iglesia medieval Hubo la iglesia antigua Y nosotros estamos en la iglesia moderna Mire que modernos estamos Mire que cómodos estamos Esta es la iglesia de hoy La moderna La que no hace mucho hermanos Esa es la iglesia moderna Pero la iglesia antigua Padeció persecución La iglesia antigua La iglesia antigua Padeció mucho Por causa del nombre De Jesucristo Por causa del evangelio Nosotros muy cómodos Aquí muy bien Gracias Pero la iglesia Hizo su parte Y es por eso Que usted y yo Estamos aquí en este lugar Porque un día Llegó el evangelio de Cristo A través de una persona Sin importarle a ellos Cuál hubiera sido El sacrificio Que hubieran hecho A través de la persecución En los tiempos Dice de la iglesia primitiva Los apóstoles Eran perseguidos Por los que estaban En contra del evangelio de Cristo Pero sin embargo Estos varones Y mujeres A pesar de la persecución No se rindieron Aún después De la muerte de Jesús Ellos continuaron lavando Llevando la palabra Muchos eran encarcelados Azotados Perseguidos Y muchas cosas terribles Como pudiésemos imaginar Que pudo haber pasado Con aquel pueblo de Dios Ahora hermanos ¿Seremos nosotros perseguidos? Yo creo que sí Pero ya no es la misma persecución Que sufrió la iglesia antigua Ya no es la misma persecución ¿Me entiende? Que aquellos pasaron Fueron encarcelados Fueron azotados Porque ellos no se rindieron Porque ellos sufrieron A causa del evangelio de Cristo Y doce hicieron la diferencia A nivel mundial Doce apóstoles Donde después se les unió El apóstol Pablo Donde vino la palabra Para nosotros los gentiles Para que nosotros El evangelio de Cristo Pude llegar a nosotros Los gentiles Su palabra A través del apóstol Pablo Donde también él sufrió persecución Fue azotado Fue llevado Fue encarcelado hermanos Y padeció muchas cosas Y hasta dieron su muerte Por causa del evangelio de Cristo Dice Sin embargo dice Después del Pentecostés Dice Todos salieron A hablar de las buenas nuevas De salvación Y de lo maravilloso Que había sido el caminar Y ser testigos De los milagros Que el Hijo de Dios hizo Sin embargo Esto de la persecución Ellos le restaban importancia Como que más se fortalecían En la fe Y en los dones Que a cada uno de ellos Los apóstoles Se les había conseguido Por el poder del Espíritu Santo De Dios ¿Cuántos están llenos aquí Del Espíritu Santo de Dios? Parece que no escucharon ¿Escuchan allá atrás? ¿Cuántos están llenos Del Espíritu Santo de Dios? Aleluya Si usted ha aceptado A Cristo en su corazón Usted créame Que ha sido lleno Ha sido bautizado Con el Espíritu Santo De Dios Hermanos Y no se avergüence Y pelee Por eso que Dios Le ha dado Porque eso es suyo Y lo que es suyo No se lo quita a nadie Porque eso se lo ha dado Jehová de los ejércitos Amén Es por eso hermanos Que nosotros No debemos restar importancia A las persecuciones Muchas veces Viene el pleito A la iglesia Viene la contienda Vienen las divisiones Vienen las relaciones Que solo Hablaba el hermano En la clase de líderes Solo con tal grupo Me junto Y no me junto Con tal grupo Donde Dios no hace Diferencia de personas Jesucristo dio Su vida en la cruz del Calvario No solo lo dio Por los judíos Sino que lo dio Por todos nosotros hermanos Para que Nosotros fuéramos salvos A través de Cristo Y es a través de Él Que llegó la salvación En la cruz del Calvario Para que no hubieran Todas esas cosas Muchas veces Esa es la persecución Que nosotros recibimos La comodidad Es una persecución El quedarme en la casa Muchas veces No nos damos cuenta Y nos desanimamos Y nos acostumbramos Nos acomodamos en la casa Y ya no queremos Venir a la iglesia Porque estamos cómodos Esa es una persecución Que como hijos de Dios Nosotros tenemos Que luchar por ellas La iglesia hermano No es un club social Donde usted viene Cuando quiere Donde usted viene Cuando se le da la gana La iglesia no es un club social Donde usted le da Una membresía Y solo agarra Esa membresía Y la guarda por ahí La iglesia no es eso Tenemos por eso Que luchar nosotros Por eso Sin embargo La iglesia Príncipe de Paz Concede membresía Pero eso no le quiere decir Que hasta ahí llegó Tenemos que luchar Porque lo que viene Es más difícil Y eso es lo que Lo va a mantener a usted No es la iglesia Sino siempre En la presencia del Señor Amén Dice Oiga bien A usted le restaba Importancia Dice hermano Si alguna vez usted Se hizo esta pregunta Pensó usted Que la persecución Era bendición Yo creo que no A muchos nos pasan Situaciones en la vida Viene la enfermedad Vienen los problemas Familiares Vienen los problemas Financieros Vienen todas estas cosas Y lo primero que decimos Es Dios no está haciendo Nada por mí ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la iglesia Si Dios no está haciendo Nada por mí? Esas son las persecuciones Que nosotros sufrimos Como hay las otras En los trabajos también En los trabajos En los lugares Donde nosotros vamos La burla La concoja De los demás Hacia nosotros Donde ellos nos aíslan ¿Me entiende? Pero por esas Por esas cosas Nosotros Íbamos a pedecer Como hijos de Dios Dice Yo le digo a los amigos Que están aquí Si tú mi amigo Estás en este lugar Yo te invito a ser parte De esta bendición A ser parte De esta persecución Porque la persecución Trae gozo La persecución Trae victoria Hermanos Y cuando Miren las cosas Hermanos Las cosas que no Cuestan Uno como que Perderlas es lo más fácil Que pueda haber Pero las cosas Que cuestan hermanos Son las cosas Que valoramos Y no es muy fácil Las dejamos perder Amén Y eso hizo el Señor Con nosotros Tenemos que valorar Lo que Dios nos ha dado Tenemos que valorar Lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Por usted Y por mí Tenemos que valorar Lo que el Padre hizo De dar a su Hijo En sacrificio Vivo Por usted Y por mí Tenemos que valorar Lo que el Espíritu Santo Hace En nuestras vidas Día con día Hermanos Día con día Él está luchando Con nosotros Porque estamos En un cuerpo Pecaminoso Y si el Espíritu Santo No habitara En nosotros Hermanos No se que sería De nosotros Amén Y tenemos que valorar Eso hermanos Porque la sangre De Cristo Nos ha limpiado Y nos ha dado La vida eterna Amén Denle un aplauso Señor Escucho Lo siento muy Y por qué No hermanos Los cristianos Recibiremos odio De parte de las personas Afuera Burlas Muchas cosas Cosas más que por eso Que el Señor Nos manda Amarnos Como a nosotros mismos Porque allá afuera Hermanos A la iglesia Se le rechaza En las escuelas En el ejército Han sacado la Biblia De esos lugares Usted puede encontrar Una Biblia ¿De dónde? Un Nuevo Testamento En un motel Y no porque Yo vaya a moteles Hermanos Pero Según lo que Una encuesta Lo que dice En los moteles Se encuentran Los Nuevos Testamentos Unos azules que hay Pero sin embargo En las escuelas Si ven en los colegios En todos esos lugares La Biblia la sacaron Y es por eso Que ha venido Todas estas situaciones A esos lugares Porque donde No está la presencia De Dios hermanos Que es lo que habita Es el diablo Donde no está La presencia de Dios Lo que habita hermanos Son espíritus Son espíritus De contienda Son demonios Que se están aprovechando De las personas Donde no está La presencia de Dios No hay libertad Hay esclavitud Pero yo sé Que aquí en este lugar Está la presencia De Dios hermanos Y es por eso Que usted y yo Estamos aquí En este lugar Amén Denle un aplauso Al Señor Aleluya Denle un aplauso A Dios Porque Él se lo merece Él se lo merece Hermano Yo no sé Donde estaría yo Yo no sé Si yo todavía Estuviera vivo No lo sé Pero Él En su infinito amor Él me escogió A mí Como decía la hermana Y es por eso Que yo estoy aquí No es porque yo lo busqué Es porque Él ya me tenía señalado Para grandes cosas Dice Tenemos que apoyarnos Uno Dejemos decirle Que Algo que Tiene La iglesia de Jesucristo Es que tiene que pelear Por esa bendición Tiene que luchar Por eso que Viene la persecución A nosotros A través de muchas situaciones Y el enemigo Hermanos No quiere Entiende Que nosotros sigamos adelante El enemigo va a poner Cualquier situación El enemigo siempre va a ser Piedra de tropiezo Para que nosotros Caigamos Y nos quedemos Fuera de su redil Dice Tenemos Es por eso Dice que nosotros Tenemos que Varnos bien El Espíritu Estará siempre Recordándonos Que no tenemos Que tenemos una situación Que nos está agradando Al Señor Por tanto Si queremos nosotros Seguir adelante En el camino del Señor Tenemos que movernos En fe Tenemos que movernos En fe Y pelear Por lo que Dios Nos ha dado Aleluya Solo queremos decir Hermanos Que cuando Jesucristo Llegó a nuestras vidas Él nos dio esperanza Él nos dio esperanza Y Él nos ha dado La esperanza De su Espíritu Santo Y es el único Que nos va a ayudar A seguir adelante A pelear Sin Sin el Espíritu Santo Hermanos Nosotros no somos nada Sin el Espíritu Santo Él dice que es El que nos redargulle De todo pecado El que nos redargulle De todo pensamiento mal El que nos redargulle Imagínense Si no tuviéramos Alguien que nos esté diciendo Ay mira Eso no está bien ¿Qué pasaría con nosotros? Amén Y vamos a estar hermanos Por eso que vamos a ir A Juan Al Evangelio de San Juan 17 14 Y vamos a ver Que nos dice Dice Juan 17 14 Yo dice Les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco dice yo Soy del mundo Y esto es hablándole ¿Me entiendes? Jesús a sus discípulos Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció ¿Y cuál es el mundo hermanos? Del que estamos hablando El que está afuera El que no conoce de Cristo Porque nosotros estamos en el mundo Pero ya no pertenecemos al mundo Aunque habitamos en el mundo Pero ¿Por qué? Si usted no entiende eso ¿Por qué del mundo? Porque nosotros Ya no compartimos las cosas del mundo Es por eso que ya no estamos en el mundo Porque ya no somos partícipes Del pecado del mundo Y es por eso que nosotros estamos aquí Y somos diferentes ahora Porque Él nos ha sacado De esa situación en la que estábamos Amén Y es por eso que nos ha dado su palabra ¿Y para qué es la palabra de Dios? Es nuestra guía Es nuestra enseñanza día a día Por eso tenemos Tenemos y necesitamos Leer la palabra de Dios Porque dice Lámpara es Dice A mis pies tu palabra ¿Pero qué más? Dice Pero es lumbrera también a mi camino ¿Y qué es la lumbrera hermanos? Algo que se extiende Algo en el que usted sabe Dónde va a dar el siguiente paso Pero si usted Se va en la oscuridad Y usted no lleva un foco hermanos No va a ir a ningún lado Va a empezar a chocar Con todo lo que se le tope enfrente Pero si nosotros Escudriñamos la palabra Y nos metemos en la palabra La palabra nos va a llevar Es por eso dice Yo les he dejado mi palabra Amén Dice Déjeme decirle que el poder de Dios Nos ha dado ese poder Para soportar La acechanza Del enemigo Él vino Para destruir La iglesia de Cristo Pero la venida De su pueblo Y la valentía De soportar Las situaciones difíciles Nos va a ayudar A seguir adelante Cualquiera que sea Él ha derramado Su Espíritu Santo Sobre nosotros Nos ha hecho Reyes y sacerdotes Para que llevemos Su evangelio De salvación A las personas Que son muchas Que no conocen De Cristo Todavía Pero juntos Podemos hacer La diferencia Jesús puso Responsabilidad Sobre todo nosotros A través de su palabra Y que así Como la palabra De Cristo Llegó a mi vida Así a través de nosotros La palabra de Cristo Va a llegar a otros No importando hermanos Tribulación No importando Angustia Si la palabra De Cristo Está en nosotros La palabra Va a seguir adelante A pesar de la persecución A pesar de la lucha A pesar de que el enemigo Se levante Contra su pueblo hermanos El Señor dijo Yo estoy con vosotros Venced porque Yo he vencido al mundo Así también ustedes Venceréis No los dejo solos Dijo el Señor Yo les dejo a quien Yo les dejo al Consolador Amén Y cuantos saben Quien es ese Consolador Amén Cuantos tienen Ese Consolador aquí Amén Aleluya Jesús es bueno hermanos Y es a través de esa palabra Que nosotros Vamos a poder Seguir adelante Situaciones Vienen a nuestras vidas Las esposas Tienen problemas Con los esposos Y viceversa Problemas Con los hijos Situaciones En el trabajo Situaciones De inmigración Ya que estamos En un país extranjero Amén Cualquiera sea La situación Pero Él nos da La salida Y Él nos da Jejoso Que sólo el Espíritu Santo Dios nos puede Nos puede dar hermanos Y aunque la situación Sea grande El Señor Nos hace sentir Que esa situación Nosotros la podemos Llevar Fácil Y no es que no sea Difícil Pero en Cristo Que dice En Cristo Nuestro Señor Jesús Todos lo podemos Porque Él es el que nos da La fortaleza Él es el que nos da Me entiende El aliento Cada día Para poder nosotros Soportar Dice que nosotros Dice No le encontramos A Él Él Aún con nosotros Con tantas dificultades Él llegó A nuestra vida Y el Señor Hermano Dice que No va a permitir Que llegue Situación difícil A nuestra vida Si Él no lo permite Situaciones De persecución A la iglesia Va a llegar siempre Situaciones Internas En la iglesia Son persecución Contra la iglesia Porque si hay algo Que al enemigo No le gusta Hermanos Es una iglesia unida Déjeme decirle Si hay algo Que a Satanás No le gusta Hermanos Es una iglesia Bendecida Si hay algo Que al enemigo No le gusta Hermanos Es una iglesia Que crezca Cada día más Porque Él dice Que vino A qué dice Vino a robar A matar Y a destruir Hermanos Pero déjeme decirle Que la iglesia Príncipe de Paz Va a cumplir Cuatro años Hermanos Y esto apenas son Cuatro apenas Porque los postreros Dicen que van a ser Mejores hermanos De muchos mayos más Que Dios le va a dar A la iglesia Príncipe de Paz Aleluya Y yo lo creo Hermanos Yo lo creo Yo lo creo Porque aquí hay gente De poder Aquí hay gente De fe Aquí hay gente Hermanos Entregada Al evangelio De Cristo No a la iglesia A Cristo Porque la iglesia Somos nosotros mismos Y es por eso Que tenemos que luchar Hermanos Las persecuciones Van a llegar Las contiendas Van a llegar Las situaciones Difíciles Van a llegar Pero el enemigo Quiere eso Para su iglesia Para desanimarnos Para estar cómodos Para no pelear Por aquello Se ha dado cuenta Usted que cuando Usted quiere algo Usted pelea Mucho por eso Pero cuando lo recibe Ya no pelea igual ¿Ha notado eso En su vida? Cuando quiere algo Hay ayuno Hay oración Hay ofrendas A Dios Pero cuando usted Ya recibe Lo que Dios le dio Lo que usted quería Usted baja la guardia Y es donde el enemigo Se aprovecha Es porque entró En comodidad O sea Ya no hay un motivo Ya de todas maneras Que ya la salvación Ya la recibí Ya que ya no hago nada De todas maneras Es por gracia No se equivoquen Hermanos La salvación Es por gracia Es verdad Y es gratis Pero al mismo tiempo Es difícil Porque tiene que tratar De mantener la salvación Es por eso que dice Que tiene que haber Carácter De la revelación La revelación De su carácter En el Espíritu Santo De Dios Estaba revelado En nosotros Como en sus discípulos Él está presente En el mundo A través de nosotros Para la gloria De los que no lo conocen Es a través de nosotros Que se manifiesta Y le digo algo Muchos dirán Ah hermano Pero es que es muy difícil Llevar el Evangelio Del Cristo Es muy difícil Pero si nos vamos Nosotros A A Mateo 11 29 30 Que nos dice Mateo 11 29 al 30 Dice Llevar Dice ¿Qué dice? Dice el Señor Llevar mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para vuestras almas Y luego el 30 Dice Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga ¿Si ve? O sea Que el Señor No nos va a dar algo Hermanos Que no podamos llevar El Señor Siempre nos va Y siempre nos va a capacitar Él siempre nos va a dar Sino que Él nos capacita Día con día Nos capacita En las situaciones Que nosotros ¿Me entiendes? Podemos llevar Porque Él hace Su yugo Su yugo Dice Es más fácil Y ligera Su carga Amén Jesús dice Nos capacita Día con día Quiero decirle Que aquí En ese lugar Se han presentado Situaciones Que han puesto mal O tal vez Has escuchado Cosas que no debías Tal vez has dicho Ya no puedo más Mi situación Empeora En vez de arreglarse Estoy desanimado Desesperado Agobiado Derrotado Muchas veces Nos hemos dicho eso Muchas veces Hemos necesitado De una palabra De Dios Muchas veces Nos hemos sentido Así hermanos Como humanos Siempre nos vamos A llegar a situaciones Similares Pero quiere que le diga Algo En esas situaciones Es donde tenemos Que buscar El rostro Y la presencia De Dios Porque Él es El que nos da Hermanos Y nos renueva Cada día Él es el que nos da Las fuerzas Él es el que nos ayuda A seguir adelante En el camino A través de esa situación Dice Muchas personas Quieren tirar la toalla Simplemente Yo te digo algo Dice el Señor Caen mis brazos Vengan a mí Si dice Todos los que estén Dice Vengan a mí Todos los que estén Cansados Y trabajados Dice que yo Dice osaré Descansar Amén ¿Cuántos cansados Están aquí? Amén Si se está aquí Hermanos Es porque ha venido A buscar El consuelo Y el reposo Del Señor Yo estoy cansado Yo me canso A través de la semana Pero yo estoy aquí Y yo creo que estamos aquí Porque andamos buscando Algo del Señor Porque queremos salir Diferentes De este lugar Yo no vine aquí Hermanos Solo A venir por venir Yo vine aquí Porque yo sé Que cuando todos Le adoramos juntos Hermanos Cuando hay libertad De adorar a Dios Algo se mueve aquí Y algo se mueve hermoso Porque todos Le adoramos Hermanos En espíritu Y en verdad El Señor busca adoradores Que le busquen En espíritu Y en verdad Que le adoremos Que le exaltemos Su nombre Por eso yo siempre digo Adoremos al Señor Hermanos Porque Donde vamos a recibir Nos del hermano Sino que es de arriba Y lo que recibamos de arriba Eso es lo que vamos a dar A los hermanos Amén Aleluya ¿Cuántos están conmigo? Amén Denle un aplauso al Señor Hermanos Dios es bueno Dios es bueno Y mi hermano es bueno También porque Él está aquí Aleluya Y Él nos renueva Cada día Hermanos Yo le doy gracias a Dios Me dio un año más Esta semana Y yo le digo Señor Gracias por un año más Señor Gracias por mi familia Gracias por mi hogar Por mi trabajo Pero gracias también Por mis hermanos En Cristo Gracias por la iglesia Príncipe de Paz Gracias por todos Los hermanos A nivel universal Hermanos Porque también tenemos Que orar Y pedir por ellos Yo le digo Gracias Señor Porque es a través De que tú llegaste A mi vida Yo he podido Llegar hasta aquí Yo le digo Gracias Señor Porque Yo a veces pienso Hermanos ¿Dónde yo estaría? En serio Yo a veces pienso eso Y Y a veces llegan situaciones A mi vida Que yo digo Señor Gracias porque estás en mí Porque yo no sé hermanos Que Sin Cristo Las situaciones Que uno toma Pero yo le digo Señor gracias Porque tú has sido bueno Conmigo Y gracias Y gracias porque Llegaste a tiempo Dios siempre llega a tiempo Hermanos Dios siempre llega a tiempo Crea eso No se desanime Busque al Señor Porque Él siempre llega a tiempo Dice uno Dice Y vamos a hablar uno Dice que Imagínense Fue apóstol Pero fue perseguidor De la iglesia Y ese fue Pablo Pablo hermanos Fue perseguidor De la iglesia Pablo azotaba Encarcelaba A los cristianos Pablo Los buscaba Y Y buscaba cartas ¿Me entiende? Con los grandes Para ir a encarcerarlos Y ir a buscarlos A otros pueblos ¿Y quiénes eran Los que aguantaban Esas situaciones? Los apóstoles Porque Pablo Los que seguía A ellos Los buscaba Y los azotaba Y los metía En la cárcel Es más Dice una palabra Pablo estuvo En la ejecución De Esteban El primer mártir De la Biblia De los apóstoles Él estuvo ahí Cuando Esteban Fue apedreado Cuando Esteban Predicaba El Evangelio De Cristo Pero Lo que Pablo no sabía Era que Cristo tenía Algo bueno Para él Y es a través De Pablo Gracias a Dios Que vino la palabra A nosotros Los gentiles Y donde las personas También nos dejaron De ser perseguidas Por Pablo Y si no Nos vamos a Gálatas Hermanos Gálatas 1 Del 11 al 13 Gálatas 11 No perdón hermanos Gálatas 1 Del 11 al 13 Dice Y este es Pablo Hablando hermanos A los de Galicia Mas os hago Dice saber hermanos Que el Evangelio Dice anunciado por mí No es un hombre Pues yo ni lo recibí Ni lo aprendí De hombre alguno Sino por revelación De Jesucristo Porque ya habéis oído Acerca de mi conducta En otro tiempo En el judaísmo Dice Que perseguía Sobremanera A la iglesia de Dios Y la asolaba Oiga bien En el judaísmo Dice Que perseguía Sobremanera A la iglesia de Dios Y la Que dice Y la asolaba Pablo era perseguidor De la iglesia de Jesucristo Y usted dirá Pero por qué Dios Usó a Pablo Si Pablo Estuvo en diferentes Situaciones Siguiendo a la iglesia Porque déjeme decir Largo hermanos No importa Que usted era Dios también Tuvo misericordia De usted Y lo trajo aquí también Y así como Dios Tuvo misericordia De Pablo Así la tuvo Con usted Y con mí Y es por eso Que estamos en este lugar Glorificando el nombre De Jesús Porque muchos También hermanos Que éramos De donde Dios Nos sacó Así también Jesús Tuvo misericordia Pero también Tenía un plan Con Pablo Déjeme decir La iglesia Dios también Tiene un plan Con usted Y conmigo En este lugar Dios no nos ha puesto Aquí hermanos Nada más A calentar banca Dios nos trajo Este lugar Para hacer de bendición Dios nos trajo Este lugar hermanos Para que trabajemos Para que trabajemos En su ministerio Nosotros no trabajamos Para los líderes Ni trabajamos Para el pastor Trabajamos para Cristo Esta es la empresa Del Señor El Señor Necesita trabajadores Y como decía Mi hermano Y no importa Si usted llegó hoy Usted recibió La misma paga Y la misma paga Va a recibir De aquel que tiene Veinte, cuarenta, cincuenta años Aquí Amén Es la misma paga Hermanos Dios nos lo trajo aquí A trabajar En su viña La viña es grande Hermanos Más los obreros Son pocos Pero si usted No tiene falta De voluntad Si usted No tiene realmente Un compromiso Con Dios Si usted realmente No ha nacido Un carácter De Dios Usted nunca Se va a levantar De esa banca Cuando usted Está sentado Nunca Usted simplemente Va a hacer Como una foto En la pared Siempre ahí mismo Y Dios no quiere Hermanos Que seamos así Dios quiere Yo creo que Dios Escoge lo mejor Dios no nos ha escogido Hermanos Porque somos cualquier cosa Dice Su palabra Que somos la niña De sus ojos Y Él nos ha hecho Reyes Y sacerdotes Y así nos llama La palabra ¿Y por qué sacerdote? Porque a través de nosotros Llega la palabra De Jesucristo A aquellos que no la conocen A través de nosotros ¿Me entienden? Le presentamos El evangelio De Cristo Jesús A otros A través de nosotros Cristo se manifiesta En otros Es lo que hacía El sacerdote Llevaba la presencia De Dios Al pueblo Nosotros Nosotros así Nos usa también Para llevar A la presencia De Dios A aquellas personas Que no conocen De Cristo Amén Dice que Pablo Era judaizante O sea Judío De religión Pero para ser De esa religión Tenía que ser Directamente De la descendencia De Abraham Y es por eso Que a nosotros Somos gentiles ¿Por qué? Porque no somos Directamente Descendencia De Abraham Pero hemos sido Injertados En eso O sea Que padecemos También Junto con ellos ¿Me entienden? Padeceremos Siempre Bienaventurados Dice la palabra Los que por mí Sean vituperados Bienaventurados Dice lo que por mí Ustedes Hablando De la sana doctrina Del Señor Hablando Del Evangelio De Cristo Sean bofeteados Sean encarcelados Sean latigados Pero gracias a Dios Hermanos Ya no pasa eso ¿Verdad que no? Por lo menos Aquí estamos bien Gracias a Dios Pero en otros países A los cristianos Los están matando En otros países A los cristianos Los están asesinando En Irak En Irak Hermanos Los cristianos Están En un éxodo Total Saliendo de Irak Y esta gente Hermanos Pero ¿Por qué el éxodo? Porque ellos No niegan su fe Ellos no niegan Quien realmente Ha llegado a su vida Y quien los ha rescatado Quien los ha sacado De la esclavitud Ellos prefieren Inmigrar a otros lados Pero no negar El Evangelio De Cristo Y ellos Están sufriendo Persecución Pero déjeme decirle Que el galardón Para ellos Hermanos Será grande El galardón De ellos Será inmenso Porque ellos Hermanos Están soportando Realmente la persecución Que la iglesia Soportaba siempre En la antigüedad En la senda Antigua hermanos Amén Dice lo importante Hermanos De todo esto Dice Es que el está En nosotros El es nuestro pronto auxilio En la tribulación Y nuestro pronto socorro Aún en la persecución Él nos da la victoria La que de por sí Ya nos dio En la cruz del Calvario Nos dio salvación Y perdonó nuestros pecados Y nos ha hecho libres Nos ha hecho libres Hermanos Libres Libres Y preguntaba un hermano En la escuela dominical Que son libres Hermana Preguntaba Perdón que son esclavos Preguntaba ella Un esclavo es uno Que no tiene libertad Y nosotros éramos Esclavos del pecado Pero una vez Llegó Cristo A nuestro corazón Cristo a nuestra vida Y nos hizo libres Hermanos Porque es a través De la sangre de Jesucristo Que nosotros somos libres Somos perdonados Y ya no somos Ya más esclavos Del pecado Ya somos libres Para adorar a Dios Libres para exaltar Su nombre hermanos Donde la bendición Ha llegado a nuestro hogar Ha llegado a nuestra familia Ha llegado a nuestras vidas Ha llegado a nuestros trabajos Donde la bendición Hermanos De Jesús Hermanos Dios está lleno Solo de bendición Solo de cosas buenas Denle un aplauso al Señor Porque por eso Está usted aquí Porque Él ha sido bueno Muchas personas No se levantaron Este día hermanos Muchas personas No están en este lugar En este mundo Porque se fueron Y tristemente Se fueron Sin conocer a Cristo Pero mire Dios Cómo ha sido bueno Que me tiene a usted Y a mí En este lugar Hermanos Porque ha tenido Misericordia Para nuestras vidas Él es bueno Y maravilloso Hermanos A pesar de las situaciones En que nosotros Nos podamos ver Tenemos que amarnos más Porque la iglesia Es una en Cristo Jesús El Espíritu de Dios Da dones Da talentos Y da muchos Varios Pero dice que el Espíritu de Dios ¿Qué dice? Es el mismo El cuerpo de Cristo Es el mismo Los miembros No importando Que miembro sea Está en el cuerpo De Cristo En la iglesia Que somos nosotros La iglesia Somos nosotros Hermanos Y a través de eso Dice que Satanás Dice Él se quiere Dice Aprovechar de las situaciones De las ventanitas Que nosotros le podamos dar Porque eso es lo que quiere A través de la persecución Él lo que quiere es eso Que nosotros Abramos una ventana Para que él pueda Entrar hermanos A destruir Porque el enemigo Eso es lo que hace Destruir Él es el El rey de pecado De mentira De este mundo Pero gracias a Dios Que Dios nos ha sacado De esa situación Y ya no estamos hermanos En pecado Ya no estamos en esclavitud Dice que La bendición está ahí Dice Solo está en nosotros Extender nuestras manos Y agarrar esa bendición Que tenemos Y esa es nuestra confianza Y nuestra fe Porque Dios es bueno Si imagínense Si nosotros Dice siendo malos Sabemos dar buenas dadivas A nuestros hijos Contimar nuestro Padre Que está en los cielos No nos dará las cosas buenas Amén Porque toda buena dadiva Dice viene Viene del cielo Todo don perfecto Dice viene del cielo Toda bendición Dice viene del cielo Todo lo que Dios nos ha dado Viene del cielo Amén Todo lo que nos ha dado Señor La bendición está ahí hermanos A pesar de la persecución Que pueda venir Porque después de una situación Difícil Que viene después de la tormenta Después de la tormenta Viene la calma Y no importa hermanos Que difícil sea su tormenta Si van a haber diluvios En su tormenta Y la tormenta va a pasar De todo Van a haber truenos Relámpagos Van a haber llenas Va a haber desesperación Pero después de la tormenta Dice Dios Trae la calma Y esa es la calma Que Dios nos da Después de la persecución Después de una situación En la que no hemos estado bien Pero está hermanos En nosotros En saber sobrellevar Esa situación En saber decir Señor Me paro en la brecha Señor Y yo creo Señor Que esta situación Yo le digo hermano Señor Hermano No le diga Dios Cuán grande es su problema Y muchos ya conocemos esto Dígale a su problema Cuán grande es su Dios Dígale a su problema Cuán grande es su Dios Aleluya David era un niño Un joven Dice como de 16 años Y retó Dice A Goliat David hermanos A la par de Goliat Muchas veces nosotros Así vemos nuestro problema Como un Goliat Imposible De derrotar Verdad Porque todo el pueblo De Israel hermanos Nadie quería pelear Contra Goliat Ni Saúl Y los problemas Las dificultades Nos van a ser Como trapo viejo Como quiera Así como Goliat Hacía con el pueblo Los hacía como quería Los insultados Les decía Que eran unos cobardes Les decía Que no aguantaban Con él Pero déjeme decirle Que nosotros Tenemos que ser Como David Valientes Y decir Dios Te ha entregado En mi mano Le dijo a Goliat Y este día Será tu último día Hermano Dígale a su problema Este día Dios Te ha entregado En mi mano Y este será Hasta aquí llegaste Diablo mentiroso Hasta aquí llegaste Situación Dígale Hasta aquí llegaste Porque tenemos que pelear Hermanos No todo es fácil Tenemos que luchar Pero Dios Nos da las armas Él nos ha dado Las herramientas Y nos ha dado Su palabra Y nos ha dado Su Espíritu Santo También Para que podamos Luchar ¿Me entiendes? Porque esta lucha Hermano No es carnal La lucha Es espiritual Y tenemos que luchar En nuestras rodillas Tenemos que luchar A través de la palabra De Dios La bendición está ahí Pero está en nosotros Iglesia Agarrar esa bendición Yo no sé Cuál es su situación Usted la conoce Y Dios la conoce Pero déjeme decirle Que aunque el enemigo Se levante Contra su iglesia Déjeme decirle Que aunque las situaciones Las veamos diferentes A como las queremos ver Dios tiene el control Hermano de la situación Y aunque venga Un ejército Dice contra mí Dice que dice Aleluya Si Yo estaré confiado Dice el Señor Aunque un ejército Acambre contra mí No temeré Porque dice Porque él estará ¿Quién? Dice conmigo Amén Y yo no sé Cuál será su golea Yo no sé Cuál será su situación Pero debe decirle Que Dios está siempre ahí Para pasarnos Al otro lado Del Jordán O al otro lado Del Mar Rojo Y cuando pasáramos Allá hermanos Viene el galardón Viene el premio Y es cuando dice Que cantamos Dice Que hemos cantado Que hemos pasado Al otro lado del mar Yo tengo una reflexión Hermanos Para esa tarde Se cuenta De una vez De un joven Que era tímido Y era penoso También El muchacho Conoció a una muchacha En una tienda Y se fue Y vio en la tienda Que vendían muchas cosas Vendían todas clases De objetos A él Al ver la muchacha A él le gustó Inmediatamente la vio Ella solo se sonrió Con él Y le dijo Que desea Entonces él dijo No necesito comprar algo Y empezó a comprar Dame un CD Compró el CD Y le dijo Mira Yo me lo voy a llevar Le dice Envuélvemelo Gracias Le dice Y entonces Ella se fue para atrás Y le envolvió Vido regresó Con el CD Y él se fue Al siguiente día Lo mismo hermanos Le dijo Quiero comprar un CD Y entonces lo mismo La muchacha le preguntó ¿Quieres que te lo envuelva? Si le decía Y se lo dio el CD Así pasaron hermanos Como casi como un mes Siempre el hombre Solo compraba El CD Nada más Pero es que Él iba por ver A la muchacha Pero él no se atrevía A decirle nada Porque Él era penoso Y tímido Al mismo tiempo En cierta ocasión Él habló con la mamá De él Y le dijo Mami Mira pasa esto Hay una muchacha Que me gusta Este ¿Qué te parece? Mira hijo La mamá lo animó Háblale y todo eso ¿Sabes que mamá Le dice Este día Yo le voy a decir Que me gusta Que la invito a salir El muchacho Se fue para la tienda Y le dijo a la muchacha Quiero comprar un CD Y la muchacha Le dijo Se lo empaco Se lo envuelvo Si le dijo Si le dijo a ella Si le dijo a él Y la muchacha Se fue para atrás Y al ratito Ya se lo traía El muchacho Sin querer Dejó su celular En el escritorio Y se fue La muchacha Después vio el celular Y dejó Dejó al muchacho Su teléfono Entonces viene La muchacha Como no tenía tiempo Llamó hasta el rato A la tarde Llamó al teléfono De los contactos Que tenía ahí De la mamá Del muchacho La mamá contestó Y le dice Si mire que su hijo Le dice Me encontré este teléfono ahí Su hijo Lo que le he olvidado Aquí en la tienda Y entonces le dijo La mamá Ah tú eres Julana De tal Si le dice Mira le dice La mamá Del muchacho Mi hijo Esta tarde Sufrió un accidente Y murió La muchacha Se puso triste Colgó Y no supo más De ella La mamá Entristecida Se fue al cuarto De su hijo Y empezó a ver Las cosas De su hijo En su cuarto Entró al clóset Cuando abrió El clóset Vio que tenía Una ristra De si dije En su clóset Del muchacho Y todos Estaban envueltos Todavía Todos envueltos Él nunca había Abierto ninguno Los tenía Así como la muchacha Se los dio Enrolladitos En papel de regalo La mamá Dijo ¿Por qué tantos CDs? ¿Cuál habrá sido El gusto de mi hijo En la música? Dijo Y abrió un CD Y lo empezó A quitar el papel Y vio que se cayó Algo del CD Y la mamá Y dijo un papel Y vio el papel Y lo empezó a leer Y decía en el papel ¿Sabes qué? Decía La muchacha La muchacha Lo había escrito ¿Sabes qué? Le dice Me gustas Y me gustaría Que me invitaras A salir O sea La muchacha También Le ponía Cuando se iba Para atrás Un papelito Diciéndole Que le caía Bien a él El muchacho Nunca se dio cuenta Porque él nunca abrió Nunca abrió Los CDs ¿Qué les digo Con esto hermanos? Muchas veces El Señor Nos dice Yo tengo esto Para ti Muchas veces Lo tenemos Y muchas veces No nos damos cuenta Que lo tenemos ahí Porque no nos abrimos A Dios Muchas veces Nos damos cuenta Y morimos En pecado Morimos ¿Me entiendes? En desánimo Y no nos damos cuenta Que el Señor Dice Yo aquí estoy Mira lo que yo Tengo para ti Y muchas veces Tenemos las cosas Y nos conformamos Con lo que tenemos Y no nos damos cuenta De la gran bendición Que Dios nos ha dado No seamos Como ese muchacho Que nunca abrió Uno de los regalos Y nunca se dio cuenta Que la muchacha También le gustaba a él Él se fue No se falleció Nunca se dio cuenta Así muchas veces Somos nosotros Hermanos Muchas veces No nos damos cuenta Muchas veces No abrimos el paquete De bendición Que Dios tiene Para nosotros Muchas veces No nos damos cuenta De la maravilla Que Dios tiene Para nosotros Y lo primero Que decimos Es alejarnos Lo primero que hacemos Es Buscar otros lados Porque decimos Dios no me escucha Dios no me ve Dios no está conmigo Pero el Señor dice Yo siempre estaré A tu lado Hasta que dice Hasta que sea El fin del mundo Yo siempre estaré Contigo Yo lo animo hermano No seamos Como ese muchacho No perdamos La bendición del Señor Porque la bendición Del Señor Son día a día Y la bendición Que usted reciba Hoy Mañana va a ser otra Pero va a ser Diferente a la de hoy Siempre dada Por nuestro Creador No fallezca En los caminos Del Señor Sin darse cuenta De lo que Dios Tiene para usted Abra sus ojos Espirituales Busque de Dios Y nos vamos a dar cuenta De las maravillas Que Dios tiene Para nosotros Y que Dios nos ha dado Y por nosotros No abrir manos No abrir ese paquete No nos hemos dado cuenta Y nos hemos perdido Nos hemos agobiado Porque hemos querido Las situaciones No son fáciles Pero solo con el Señor Podemos seguir adelante En una maratón No es el que llegue primero Es el que sepa llegar El que pueda llegar No se desanime hermanos La persecución En la iglesia Existe Pero después Cuando estemos allá En la boda del Cordero Hermanos No nos vamos a acordar De esas cosas Porque vamos a estar Celebrando fiesta Aleluya Porque la novia Va a estar hermanos Con Cristo Jesús Sentados en la mesa Adorándole Exaltando su nombre Aleluya Y esas son las manos Esas son las recompensas De la iglesia Aleluya Las situaciones en el mundo No son fáciles No son fáciles Pero el Señor Nos hace que sean fáciles Aleluya Hermanos No nos vamos ni a acordar De esas situaciones Porque vamos a estar Me entiende Allá esperando Me entiende La novia vestida de blanco Y quiere que le diga algo Aquí Ahí todos estamos invitados Hermanos No pierda su invitación No la pierda Guárdela bien Cuídela Que esa invitación Hermanos Es una sola Manténgala Fórrela Llénela de fe Y ayúdale al Señor Señor ayúdame No perder esta invitación Porque yo quiero estar Ahí en ese lugar Amén Todos hermanos Todos necesitamos De eso Muchos hermanos Hemos sufrido persecución En la antigüedad David Sufría persecución Por Saúl Me gustaba la prédica De mi hermana Gil La vez pasada Que hablaba de Obededón Obededón Sufría persecución También Pero de parte De los israelitas Porque él era filisteo Pero Obededón ¿Sabe qué hermanos? Él permitió Que llegara el arca A su casa Que llegara la bendición Él no tenía ni idea Lo que el arca Iba a llegar a su casa Pero dice que Cuando el arca Cuando empezó Tenía Empezó a tener días Dice que hubo Mucha bendición Habían pestes Habían guerras Hermanos Todo Y todo pasaba alrededor De la casa De Obededón Y a él Dice que su casa No la tocaba Pero Obededón Se dio cuenta Que había una bendición En ese ¿Y qué significa El arca hermanos En este tiempo? La presencia de Dios En aquel tiempo Significaba la presencia de Dios Pero en este tiempo El arca significa La presencia de Cristo En nuestras vidas Déjeme decirle Que si usted es una persona Que ha nacido de nuevo Usted tiene a Cristo En su vida Usted tiene su presencia En su vida Y Dios Solo cosas buenas Dice Tiene para sus hijos La presencia de Dios Hermanos Nos da bendición De una persecución Hermanos Viene una bendición Y es a través de eso Que nos damos cuenta Que la persecución Se vuelve una bendición Que vale la pena Que vale la pena Por aquello Por lo que hemos luchado Obededón Se dio cuenta Que la bendición Había llegado De su casa Y cuando le dijeron Fueron por el Hermanos Fueron por el arca Dice Bueno le dijo a sus hijos Prepárense Porque nos vamos Nosotros también Amén Y los filisteos Eran enemigos Asérrimos Hermanos De los israelitas Eran enemigos Asérrimos Del pueblo de Dios Pero Obededón Se convirtió Y dijo que fue Él y sus hijos Uno de los levitas Que cuidaban El templo Donde estaba El arca Hermanos De Dios Donde estaba La presencia De Dios Imagínense Que conversión Tuvo Obededón Y su familia Hermanos Que fueron de bendición Así tenemos que ser Nosotros Buscar la bendición ¿Dónde está La bendición? La bendición Está en Cristo Jesús Él es el No hay otro lugar Hermanos No hay otro lugar Si usted tiene Depresión Si usted está enfermo Si usted tiene Alguna situación Busque La solución En Cristo Jesús Él es su arca Él es la presencia De Dios Llénese De la presencia De Dios Lastimosamente Ustedes saben Hermanos Lo que acaba de pasar Con un famoso Millonario Muchas cosas Materiales Que es lo que No pudo Él haber hecho Pero Nunca buscó De aquel Que si le podía Haber dado La salvación De aquel Que le pudo Haber quitado Esa enfermedad Que tenía Que es la depresión Si usted está Deprimido Hermanos Entréguenle Esa situación Al Señor Yo le digo Siempre Por aquellas Hermanas Dios me pone En el corazón Que todavía Su esposo No está aquí O aquellos Hermanos Que su esposa No está aquí Porque no quieren Casarse No quieren Formalizarse Sígale Clamando al Señor Hermanos No se conformen Sígale Pidiendo a Dios Que para Dios No hay nada imposible No se conformen No se ponga cómodo Luche Por aquello Que Dios puede hacer La mujer Del flujo de sangre Hermanos Jesús iba pasando Y la mujer Del flujo de sangre No se quedó Hermanos Ahí sentada La mujer Del flujo de sangre Supo que Jesús Dice Iba a pasar por ahí Jesús iba a pasar por ahí Y ella Ella se movió En fe Donde dice Que ella ya había Gastado todo Lo que tenía Mucho dinero En esa enfermedad Pero ella supo Que Jesús Iba a pasar por ahí Cuando Jesús dijo ¿Quién me ha tocado? Pero nosotros Tenemos que mover A Jesús Hermanos En fe Esta mujer Tuvo fe Porque cualquiera Podría Muchos tocaban a Jesús Muchos lo apretaban Pero Jesús No había sentido Que había salido Fuego y presencia De Él Porque los apóstoles Le dijeron Maestro Pero si todos Te apretamos Todos estamos aquí La gente te empuja Y todo Sí, pero alguien Me ha tocado ¿Qué quiere decir eso hermanos? Que sin fe No podemos agradar A Dios La fe mueve montañas La fe mueve Todo aquello hermanos Que nosotros No tenemos ni idea Que pueda mover A Jesús Muchos lo tocaban Pero esta mujer Del flujo de sangre Ella tuvo fe Y dijo Yo voy a ser sana Ahora En el nombre De este Que va pasando Amén Yo lo voy a decir En esta tarde Hermanos Si hay amigos aquí Nada de casualidad En el Señor Todo lo que pasa Es porque Dios Así lo ha permitido Y si Quieres aceptar Al Señor En esta tarde Yo te invito A pasar O si tú Que quieres reconciliar Yo te invito A pasar En esta tarde El Señor Quiere hacer Nuevas Las cosas En nosotros Hermanos Y muchas veces En la iglesia También En la iglesia Se dan situaciones Que no agradan A Dios Y si no nos ponemos De a cuentas Hermanos Con el Señor Créanme que no vamos Para ningún lado Porque aquí No podemos jugar Hermanos Al cristianismo Aquí no estamos Para jugar A la iglesia Aquí ya estamos Para entregar Nuestra vida Para entregar Todo al Señor Aquí no estamos Hermanos Para Venir a socializar Aquí estamos Para venir A entregar Lo mejor A Dios En este momento Yo voy a hacer Un llamado A los hermanos Que quieran pasar O a los amigos Que quieran aceptar A Cristo En esta tarde Yo les voy a pedir Hermanos Que se pongan De pie La persecución Hermanos Llega De muchas maneras Las situaciones Se levantan En contra De la iglesia Pero voy a preguntar Aquí Si alguien Quiere Reconciliar Con el Señor O si alguien Quiere decir Señor Renuevo mis fuerzas Heme aquí Señor Yo estoy aquí Señor La persecución Señor Me ha debilitado La persecución Señor Me ha hecho sentir Que no valgo nada Pero déjeme decirle Que usted vale mucho Para Dios Déjeme decirle Que Él entregó A su Hijo En la Cruz del Calvario Para que usted Y yo estuviéramos En este día Acá Déjeme decirle Que si no valiéramos Nada En vano Hubiera sido Entonces La muerte Del Hijo En la Cruz Pero usted Vale mucho Usted vale mucho Hermano A mis hermanas También Se llamamos En general Hermanos Si usted Quiere pedirle Al Señor Fortaleza Le voy a invitar Que pase No permita Que el enemigo Le diga No, no pasa Mira Te van a ver Que van a decir De ti Corte eso En el nombre De Jesús Todos necesitamos Hermanos Todos Pastores Líderes Diáconos Todos necesitamos Pero si usted Se ha sentido Hermano Que Que ya no puede más Yo le invito A pasar esta tarde Aquí Voy a invitar A mis hermanos Que Que son los que oran Que puedan pasar Por aquí Y voy a Voy a invitarlos También a la iglesia Orando Orando para que Pueda soltar Hermanos Todo eso Que Que el enemigo Le ha levantado En contra De su iglesia Sabe Dios busca Hombres y mujeres De valor Hombres entregados A la causa De Jesús No a la causa Mía hermanos Si nosotros Estamos aquí Para exaltar Su nombre Si usted Tiene alguna Situación De enfermedad De inmigración Problemas Financieros En su hogar Vamos a creer Enfermanos Que Dios Lo puede hacer No que yo Lo pueda hacer Que Dios Lo puede hacer Dios puede Restaurar Todo lo que Está malo Dios puede Restaurarte Dios puede Levantarte Dios puede Darte ánimo Dios puede Darte fuerzas Para que puedas Seguir adelante No permitas Que el enemigo Quite esta bendición Que Dios Tiene para ti Hoy Por nuestros hijos Por nuestros países Hermanos Necesitamos Mucho eso Por las naciones Para que Dios Haga nuestro carácter Como Él Para que podamos Luchar A pesar de la persecución Para que podamos Luchar Hermanos A pesar de las situaciones Que se nos presenten Día a día Yo le invito Que pase Vamos a orar Yo sé que aquí hay mujeres De valor también Yo sé que aquí hay mujeres Necesitadas De la presencia De Dios Mujeres paradas Sobre la brecha Sobre la brecha Hermanos Que quieren Pelear la buena Batalla De la fe Le digo una cosa Las mujeres Son las que levantan Hermanos Y las que sostienen Un ministerio Porque Dios Las ha puesto En este lugar Para ser de bendición Y no digamos De los varones Hermanos Yo lo creo Yo he sabido Lo que he creído Yo he creído En que Él es El que nos hace Seguir adelante Sí, Señor Aleluya Vamos a orar A Señor Hermanos Aleluya Sí, Señor Vamos levantando Las manos Todos Quiero levantar A Ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y en este lugar De Tu presencia Vamos, iglesia Y a descender Su poder A los que estamos Aquí Creo en Ti Jesús Jesús Y en lo que harás En mí Yo creo en Ti Jesús A la iglesia De lo que harás En mí En mí Dígaselo Recibe 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 toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Precioso Hijo de Dios Recibe 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 Vamos hermanos Todavía hay tiempo Vamos Aleluya Yo sé que hay más Yo sé que hay más Yo sé que hay más Los jóvenes Aleluya Este llamado general Hermanos Vamos todos Todos necesitamos Hermanos Ser restaurados Todos necesitamos Perdonar Para ser perdonados Todos necesitamos Seguir adelante No permita que el enemigo Le quite la bendición Olvídese hermanos De lo que ha pasado Vamos a vivir Vamos a seguir adelante Vamos a pelear Porque Él los ha hecho Él los ha llenado De su Espíritu Santo Para perdonar Olvida el rencor Olvídate Hermano Perdona Perdona Que Dios te restaure En este día Dios te restaure Yo te garantizo Que Dios tiene cosas mejores Dios tiene cosas grandes Para tu vida Yo te lo garantizo Suelta eso Que te ha estado agobiando Suelta eso hermano En el nombre de Jesús Yo te lo garantizo Que Dios tiene grandes Y mejores cosas Para tu vida Iglesia Vamos Aleluya Todavía estamos a tiempo Aleluya Vamos iglesia Vamos a dar por ti Aleluya Oh dale lo mejor al Señor Recibe toda la gloria Señor Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Yo voy a hacer pasar Yo voy a hacer pasar a mi hermano Israel Pásame a Israel Hermano Israel Venga Hermano Rafael Hermano Rafael Venga para acá Hermano Marciano Venga para acá Hermano Marciano Por allá Aleluya Está Marciano Nuestro hermano Marcial Por ahí Vamos a orar hermanos Vamos a romper con eso hermanos La bendición ha llegado a este lugar La bendición ha llegado a este lugar Toda la gloria Recibe toda la gloria Yo te traje Aleluya Si Señor Dele la gloria a Dios Perdona hermanos Saca todo aquello que te agobia Sé libre Sé libre Sé libre en el nombre de Jesús Sé libre Olvídate hermanos Olvídate de lo que pasó Hoy es hoy Hoy es hoy Hoy es hoy La bendición es hoy La libertad es hoy Olvídate Perdona Perdona Saca Libertad Sana Sana En el nombre de Jesús Aleluya Si Señor Perdona La falta de perdón trae pecado La falta de perdón trae enfermedades Pero tú sos libre Eres libre en este momento Dios te restaura Dios te levanta Y Dios te dice Yo te perdono Aleluya Solo Déjate llevar por su presencia Aleluya Si hermanos Yo Yo también he luchado También Yo igual que usted he luchado Y aquí estoy Aquí estoy para Ser galardonador De su presencia Yo también he sentido Esas situaciones Yo también he sentido Pero he dicho Señor Geme aquí Geme aquí Geme aquí Señor Yo estoy aquí Para adorarte Señor Para decir tu nombre No permitas que el enemigo Te robe la bendición No permitas que el enemigo Te lo robe Recibe Toda La gloria Recibe Toda La honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda La gloria Recibe Toda La honra Precioso Hijo de Dios Recibe 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 Toda La gloria Recibe Toda La honra La iglesia Orando La iglesia Clamando Aleluya Recibe Toda La gloria Recibe Toda La honra Precioso Hijo Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe Recibe toda la gloria Recibe toda Recibe toda Toda La honra Precioso Hijo de Dios Recibe Recibe Toda La gloria Recibe Toda La honra Precioso Hijo de Dios Recibe Recibe Toda La gloria Vamos iglesia Toda La honra Precioso Hijo Hijo De Dios Recibe Toda La gloria Recibe Dale la gloria Señor Aleluya Precioso Hijo De Dios Recibe Toda La gloria A ver la iglesia Reclamando el Señor Precioso Hijo Hijo De Dios Recibe Recibe Toda La gloria A ver se merece La gloria Toda La gloria Es del Señor Aleluya Hijo Hijo De Dios Recibe Recibe Toda La gloria Toda La gloria Precioso Hijo De Dios Recibe Toda La gloria Recibe Toda La gloria Precioso Hijo De Dios Recibe 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 Toda La gloria Toda La gloria Toda La gloria 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 La gloria